Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La exguerrillera revolucionaria Dora María Telles repudia el respaldo que Lula le dio a Daniel Ortega en el desarrollo del foro de Sao Paulo. Un rechazo total expresó Dora María Telles al apoyo que brindó el presidente brasileño a Daniel Ortega en el foro de Sao Paulo. Según la excombatiente, algunos opositores al régimen escribieron una carta al foro de Sao Paulo para presionarlos y subrayar la incoherencia de respaldar a los Ortega Murillo, pero mi obligación es denunciar al régimen en cualquier foro, señaló. Analistas políticos creen que el bloque de izquierda vendrá a recrudecer la censura en los países donde gobiernan. A mí me parece que esta resolución del foro de Sao Paulo simplemente es volver la cara hacia otra parte, ¿verdad? Hay un montón de partidos políticos que están clarísimos de que el régimen de Daniel Ortega es un régimen represivo, ¿verdad? Y es un régimen que es responsable de más de 350 muertes en Nicaragua. La carta que le escribimos, un grupo de personas a ellos, es para que se den por enterado. Si acaso no se quieren dar por enterado, esa es su responsabilidad, ¿verdad? Pero a mí me parece, como te digo, de que el foro de Sao Paulo se ha convertido pues en un modelo, un sistema de complicidad, incluso de dictadura, pues como la de Daniel Ortega, la de Venezuela y la de Cuba. El régimen de Daniel Ortega expulsó a monjas franciscanas por frontera, el Guasaule. Momentos de terror vivieron las religiosas integrantes de la fraternidad pobre de Jesucristo. Cuando su sede en la ciudad de León fue invadida por policías animistas la medianoche de este domingo, las religiosas fueron sacadas del lugar y aparentemente expulsadas del país. Peligreses de León confirmaron que las monjas fueron sacadas del país y que se encontraban ya seguras en El Salvador, a donde se irían después que Migración les informó que no podían continuar en el país sin darles argumentos razonables. Con esta nueva acción, Daniel Ortega sigue en guerra feroz contra la Iglesia Católica. Opositores denuncian masiva llegada de sandinistas al país que tanto critican, Estados Unidos. Nicaragüenses en Estados Unidos continúan denunciando la presencia de personas ligadas al Frente Sandinista en Norteamérica. Darío Medios entrevistó al opositor Yadel Morazán y asegura que más de 30 paramilitares, excursionarios y miembros de las filas del Frente Sandinista se han ido con el parole humanitario a Estados Unidos. Lo peligroso, según él, es que se ha ido gente que desde allá promueven al régimen de Ortega y algunos involucrados en crímenes directos como el de la familia Sosa de Matagalpa. El Ejército de Brasil entrenará a las fuerzas militares de Nicaragua al servicio del régimen de Daniel Ortega. Para que estén preparadas ante un posible conflicto de inestabilidad política, económica y social y desastres naturales, informaron medios brasileños respecto a la decisión de entrenar a las fuerzas nicaragüenses. El entrenamiento militar será impartido también a otros países amigos de la región, incluida la dictadura de Venezuela, en un contexto que Luis Ignacio Lula da Silva insiste en acercarse a sus aliados de izquierda. Y el momento de presentarles en nuestro segmento deportivo a cargo de nuestro colega, Miguel Mendoza. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Voy a empezar con el fracaso de la selección de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador. El béisbol es el deporte que más dinero recibe, que más aporte de los patrocinadores y el que está en constante actividad. Basta decir que tenemos dos torneos, la Liga Profesional y el Pomares en Nicaragua, por lo tanto los jugadores están en constante actividad y además es un presupuesto altísimo el que se le dedica al béisbol. Y esta selección, todos los jugadores provenientes del Pomares fracasaron, solo consiguen dos victorias, se llevan cuatro derrotas y no se puede alcanzar medalla, pese al entusiasmo que había incluso a cierta inversión. Por ejemplo, tener a Marvin Benar como el entrenador de bateo. ¿Qué pasó con el equipo? No se bateó otra vez Nicaragua. En los torneos internacionales batea poco y hay alertas en este momento. Por ejemplo, hay una opinión de Vicente Padilla, el ex pitcher de Grandes Ligas, diciendo o teniendo la teoría que si Nicaragua vuelve a tener un campeonato de seis a ocho equipos, ahí sí se podrá batear más afuera. Y es que ciertamente al tener 20 en el Pomares se diluye la cantidad. Los jugadores que van a representar posteriormente a Nicaragua se acostumbran a enfrentar a picheo débil y cuando le sale pitcher fuerte, es poderoso, con grandes rectas y enormes recursos, pues entonces es un fracaso el que se viene. Y esta es la opinión de Vicente Padilla, no lo van a tomar en cuenta. En Nicaragua el asunto del populismo, el tener 20 equipos, aunque sea una liga de patio porque no tiene calibre, la cantidad de peloteros menores, eso ha afectado enormemente la calidad de nuestro béisbol. Y además, se juegan estadios pequeñísimos con jugadores forzados a estar en la primera división. Por lo tanto, de esta manera, esa estrategia no va a dar como resultado buenas participaciones en el extranjero de Nicaragua. Lo que se viene el próximo año es la presentación Nica en la Serie del Caribe y desde ya se menciona que Nicaragua traerá una selección y no al equipo campeón de la liga profesional. Se fracasó en El Salvador, van a haber lamentos un par de semanas, después se olvida, en Nicaragua seguirá todo igual y después se vendrá otro torneo, otro fracaso y después van a ser los lamentos. Y así seguimos en Nicaragua. Veremos, veremos, veremos si se cambia un poco el asunto estratégico, algo que no creo porque es la manera como se ha hecho en los últimos años, pensando cómo expandir el béisbol, pero restándole calidad. El campeón fue México. México llegó a El Salvador con la promesa ante sus aficionados de conseguir su primer oro en béisbol de los Juegos Centroamericanos y lo alcanzaron. Hay que recordar que los mexicanos también dieron una gran actuación en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora que la selección de fútbol ha fracasado constantemente y en México, entonces los aficionados dicen que mejor trasladarse al béisbol porque ahí sí hay resultados. Esto no es así. El asunto de la tradición es imposible superarlo. Los mexicanos van a seguir teniendo su fútbol como Nicaragua va a seguir teniendo su béisbol. Se viene el juego de estrellas del béisbol de grandes ligas y hay unas cosas muy importantes que comentar. Por ejemplo, Chohei Otani, este gran jugador japonés del conjunto de los angelinos ha sido seleccionado para participar como pitcher y como bateador. Es el tercer año que estará en el doble rol. Es el jugador sensación. Basta decir que en estos momentos tiene 31 cuadrangulares y está superando el ritmo que llevaba a estas alturas el pelotero de los yanquis Aaron Josh cuando tuvo una temporada de 62 honrones. O sea que estamos en presencia de un ritmo espectacular. Otani pasando de los 60 honrones, se imaginan, y el próximo año tendrá que negociar un nuevo acuerdo con otro equipo porque los angelinos no tienen la plata para sostenerlo y si pega o está rozando los 60 honrones, imagínense el precio que se le va a elevar a este gran jugador que es desde ya considerado el mejor jugador de su generación y quizá uno de los más grandes de toda la historia del béisbol de grandes ligas. Además de Otani, en el doble rol hay unos hechos importantes en el juego de estrellas a celebrarse el 11 de julio en el estadio de los marineros de Seattle y es que Cuba impondrá récord con peloteros en este clásico de mitad de temporada. Serán ocho jugadores nacidos en Cuba, los que estarán en el juego de estrellas, ocho también de República Dominicana y Venezuela aporta cinco jugadores. Una gran presencia de peloteros latinoamericanos tendremos en ese partido que parte la campaña en la primera mitad y veremos cómo le va a los jugadores latinoamericanos. Allá en Nicaragua, pues el asunto de lo que se viene con el béisbol es lo que a nosotros nos inquieta. Ya están listos los ocho clasificados en el Pomares, veremos quién es campeón de ese torneo que es de baja calidad en nuestro país. Este mes ya se viene un aniversario más del juego perfecto de Denis Martínez. A propósito del juego perfecto lanzado por Domingo Germán hace algunos días, que fue apenas el tercer perfecto latinoamericano en toda la historia del béisbol. Y nos despedimos lamentando el sensible fallecimiento de Alberto Tito Rondón, un gran cronista deportivo, una gran persona, un hombre que andaba una computadora en la cabeza. Él andaba detrás de cosas puntuales. Era un hombre con una capacidad para almacenar estadísticas. Fue narrador en su momento de los Doyers de Los Ángeles. Fue editor de deportes del periódico La Prensa durante varios años. Hizo televisión, hizo radio en nuestro país. Así que lamentamos para su familia su fallecimiento hace unos días aquí en Miami. Muchísimas gracias, Miguel. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque se reportan ya 50 crímenes contra mujeres y niñas nicaragüenses en lo que va del año. La violencia hacia las mujeres continúa imparable. El observador Voces contra la Violencia reportó que en el primer semestre del año, 50 mujeres y niñas nicaragüenses han muerto víctimas de crímenes de odio, 14 de las cuales fueron en el extranjero. El Observatorio de Medios Católicas por el Derecho a Decidir y Voces de Nicaragua reportaron 67 casos de femicidios al cierre del 2022 y 846 desde el año 2014 que esta organización inició los registros. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en Instagram y web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.